Pero que diablos me mandas Juan Palo ¡Oh, rayos, chicos! A su lado el party a ciento y pico Dame pa' papica perro que yo lo pico Y pa' la hemisfera es bien charra, es bien rapidito Y la hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura, gata monte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con la boca en coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo, si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otras giles que me sumo Tumbando dentro del humo Me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella me ha venido Selected y digo, así es por completo, ya tenemos listos Tienes 14 años y sigues con esto 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 ¡Madura! 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 ¡Madura!